Le llegó el karma a Berta María de León y aquí le voy a tener todos los detalles Y si miren señores, de ella misma, ella misma acaba de decir de que la misma Interpol fue a interceptarla en el caso de su hija Ya que ustedes saben de que prácticamente se llevó a su hija sin el consentimiento de su papá Se la llevó a Estados Unidos y pues la fiscalía le puso un caso Ella se hizo la loca, no se presentó y miren señores, la Interpol, ella misma lo viene a decir Aquí les voy a tener todos los detalles sobre ese tema Así que quédense al final del video porque al final del video les voy a decir Cómo es que está el caso de Berta María de León y pues el tremendo karma que le llegó a ella Y pues como dicen ahí, en la vida vos las pagas todas Si o no, explícale, desde así les voy a ir aquí, portillito allá pelando la gata en la esquina Lo tengo, bueno señores, antes de empezar el video, mirenme, le tengo una invitación para todos los que están en el área de California Hombre, Rodrigo Ayala va a estar allá este sábado 7 de mayo desde las 4 pm a las 7 pm Este va a ser en el lugar en el Burbank Boulevard, este Boulevard, perdón, 11455 Burbank Boulevard Esto es en North Hollywood, California Así que para que todos los que estén en el área y quieran asistir Él se va a presentar allá, van a hablar de lo que tiene él, la comisión que él está Que es la comisión de economía, van a hablar del tren del Pacífico Del aeropuerto que se va a construir allá en la parte de la Unión Todos esos temas y no solamente eso, me informaron de que él va a estar dispuesto a contestar las preguntas que usted quiera Así de que si ustedes quieren ir y están en el área de North Hollywood, allá en California Vaya papayito, vaya mamayita, aproveche la oportunidad que uno de los diputados vaya Y que usted pueda preguntar, y mándeme foto, hombre, mira aquí estoy con el sipote ahí Y aquí la ponemos en el video, me comprometo que si usted va y me manda la foto y el video Aquí la pongo en el canal, para que usted también salga ahí, hombre Entonces, bueno, entonces esa es la invitación que le tenemos Pero miren señores, aquella muchacha, esta mujer, esta mujer se puso a hablar un montón de cosas De que la DX, de que el pico se va a hacer, o que busque el dictador, entonces la velita Y que el meteorito que va a pegar allá, yo no sé que, yo en veces pienso que cuando vos te das un golpe en la cabeza Como este, cuando vos te das, pobrecito, por ti, tranquilo, le rájate Yo creo que cuando vos de chiquito te golpeas, terminas así Sonia Yanira Salazar Lazo, soy psicóloga de profesión Pues vine a marchar porque en primer lugar, para dar a conocer al Salvador y a las naciones El nombre del Todopoderoso de Israel Yo soy el que soy Para la honra del Altísimo, yo soy el que soy El Todopoderoso de Israel, verdad, porque quien no lo conoce Él es el único Elohim de los ejércitos de Israel Es como yo soy el que soy Como hebrea que soy De mi padre, realmente no sé quién es Porque tengo entendido que mi madre Bea fue un ritual Por estos señores llamados de la élite Akenazis Así es que no sé cuál de los 10 Es mi mamá Y tampoco sé dónde está mi mamá Porque me separaron de ella recién nacida Así es que yo estoy aquí Y se lo aclaro al pueblo salvadoreño No estoy aquí para que me conozcan a mí Estoy aquí para que conozcan al Todopoderoso de Israel Porque ese es su nombre Y el Salvador y las naciones lo conocerán Tantas cosas que inventan Bueno, la hebrea, yo no sé Sea lo que sea, hebrea, judía Lo único que yo sé es que por la sangre de Cristo Todos tenemos acceso a Dios Yo no tengo que ser judío para tener acceso al Padre Porque por la sangre de Cristo Los gentiles ya tenemos acceso Yo siento que unas veces ellas se las pican Yo siento que el judío muchas veces se las pica De que nosotros somos el pueblo de Dios Y que nosotros aquí, que Alejín, que el vico se va para cero Que vulquere dictador y que todos se la habiliten Que el ADX, que el remitidorito que va a pegar en la luna Un montón de cosas que inventan, hombre Señores, por la sangre de Cristo Todos tenemos acceso al Padre Simple y sencillamente, hombre Esta, miren Le digo por qué ¿Por qué solo habla paja? Le digo por qué Porque esta era la misma Que decían las otras marchas De que la vacuna del coronavirus Era un veneno que le estaban tirando a la gente Ahorita El Salvador va por la cuarta dosis Y todavía yo no he visto que personas Un montón de personas se han vacunado en El Salvador Yo no he visto que esa cosa sea un veneno Le digo al pueblo salvadoreño que despierta En nombre de Yujet Bargey Porque las vacunas tienen veneno Y se llama grafeno Y está comprobado científicamente Por mis amigos doctores Que están en España En Argentina Y a nivel de las naciones Esto es un genocidio Es un holocausto Lo que quieren es desboblar A la tierra En un 70% Quieren matarnos Y vienen por nuestros hijos Así es que, señores La vacuna tiene grafeno Así se llama Grafeno Es un ADN sintético Creado en un laboratorio Para matar nuestro ADN Y que nuestros órganos sangre Pero en realidad, señores La pandemia Ha sido Un simulacro Y ella decía De que Alojín Que Rambo saca la bazuca Y que busca el dictador Y que la velita que va a pegar Allá Que se va a ir pasero Y de que el meteorito Que va a pegar en la luna Y va a rebotar en El Salvador Y que Bamboni va a pasar Todas las cosas que dijo Porque así se Es que así se pone, bro La oposición así se pone Y bueno Y ella dijo De que un montón de veneno Que iba a traer Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y bien, no pasó nada Ahí nos damos cuenta De que este tipo de personaje O labra paja Pero bueno Por ustedes Bueno, señores Pasémonos de tema Y hablemos de la Berta María León Que ustedes saben El caso de ella Fue un caso muy delicado Porque, bueno Para los que no son salvadoreños Berta María León Este Fue la La abogada Del presidente Nayib Bukele En el momento Que el presidente Bukele Ya había sido elegido Como presidente Y la men dijo Ja Yo soy el Yo soy la abogada Del mero Mero Presidente Que ahorita está trending De todo el mundo Y en las nubes Que andaba Bukele le dijo Salud Pum pu La botó Porque ella lo que quería Es solo tener el huesito La posición Y Bukele le dijo Ve Hasta la bloqueó Y andaba Bukele Desbloqueame Me desbloqueaste Me volviste a bloquear Sinvergüenza Bueno La men le agarró un odio A Bukele Loquísimo Y bueno La cosa es de que Ustedes saben De que Ella ha tenido una hija Y pues De repente La men Era un Hate Que le tiraba Bukele en las redes Sociales En Twitter Y de repente Desapareció Y nos dimos cuenta Que fue a parar A los Estados Unidos Y pues el papá Bueno le voy a enseñar Que el papá de la niña Empezó a poner Tweet diciendo Hey Berta María León Se llevó mi hija Ya que ustedes saben De que el caso Era de que pues Obviamente En un caso De separación Pues La niña Tenía que tener Por términos legales Tener Un tiempo con su papá Y un tiempo Con su mamá Obviamente Como pasa En toda separación Así estaban Pero Berta María León Sin el consentimiento Del papá De la niña Se llevó A su hija A los Estados Unidos Y aquí fue donde Se armó Todo Porque él empezó A pedir ayuda Ustedes recordarán Que el mismo dijo Esta es mi hija Lucita dice Tiene 6 años Su madre retiene En algún lugar De los Estados Unidos En contra de su voluntad La mantiene Incomunicada Desde el 31 de agosto Si alguien la ve Díganle que su papá Y su hermano La aman Y que la estamos buscando Este es el El papá De la niña Y obviamente Berta María León Se había llevado A su hija A los Estados Unidos Sin el consentimiento De su papá Y para los que no se acuerdan Allá como en noviembre Como bien lo dice El diputado Romeo Auerbach La fiscalía Presentó un requerimiento En contra de Berta María León Por el desobediencia De particulares La audiencia Será el 24 de noviembre A las 9 AM Llegará Pregunta Y ustedes saben De que Berta María León No se presentó No llegó Obviamente Porque se había escapado A los Estados Unidos Y se había llevado A la niña Bueno La cosa es De que el día De hoy Empecé a ver En Twitter De que Ella puso Un tweet Diciendo De que la Interpol Había puesto Y que estaba En México Yo dije Tal vez la noticia Es falsa Y ella solo Está llamando la atención Porque no me extrañaría Pero después vi Que en Twitter Empezaron a hablar De decir La Interpol Localiza a Berta María León En México Tras mentir Para secuestrar Su propia hija Tal vez Luego El diputado Carlos Brooks Dijo El riesgo Lo ha estado Corriendo Tu hija Por tu Inresponsabilidad Le dice Este pies En la tierra Berta Le dice Aquí nadie Te ha perseguido Y menos atacado Dice Este replia Tus monstruos Dice Y de paso Te rescatas A ti misma A ti misma Yo siento que el diputado Tiene razón Porque Berta María León Como ustedes Pueden ver en esta foto Se convirtió En un monstruo Después de ser Aquella niña Angelita Trabajadora De abogada Para el presidente Bukele Bien armable Después que Bukele La despidió Y la bloqueó El teléfono Hasta sacaba Camisas Diciendo Que ni ministra Ni amante Ni diputada Solamente Tóxica Y lo que Por eso que le dicen Lambert Tóxica Y ella lo que se encargó Fue de tirar Odio en todas las redes sociales De lo que estaba haciendo El presidente De todo De todo Como lo están haciendo Los opositores Bueno Ella sacó un tweet Diciendo Le voy a enseñar Le voy a enseñar el tweet Yo la verdad Como les digo Yo pensé que ella estaba Como bromeando Pero Porque yo dije Lule O sea De plano se pusieron Las pilas Me entendé De que Ya O sea No solamente la fiscalía Pero ahora el Interpol Yo dije Brother Alguien se pudo Se puso las pilas Acá en el caso De ella Y pues bueno Le voy a enseñar Lo que ella dice Esto es lo que ella dice Todavía no está escrito En piedra Yo simplemente Le traigo la noticia Porque Todavía no sabemos Mucho Pero según Lo que ella dice Es Este día Este Ignorando mi condición De Este De refugiada Dice Por razones políticas Que es mentira Hombre Por violencia De género Dice No hombre Dice Interpol Me ha interceptado Y pretendían Llevarse a mi hija Por el orden De jueza Dice Imagínate Hasta una jueza Le está diciendo Le están diciendo A ella Lo mal que está haciendo Y ella Se rehúsa Y luego dice Donde corremos Alto riesgo Voy a luchar Luego dice Y Aferramente Al principio De no devolución Que protege A todas las personas Refugiadas Dice Es que ella Yo siento que ella Tiene También está mal De la cabeza Es otra Que se dio duro En la cabeza Porque Ella De donde De donde Hubo una persecución Política Para ella De donde Hubo algo Para Para ella Si ella era La que iba A manchar Las paredes Hombre Ella misma Se encargó De agarrar Un montón De mujeres Y manchar Las paredes Este De símbolos Nacionales Allá en nuestro País Entonces De que viene A hablar ella De que Es refugiada Y que no sé Qué Bueno Pido Este Miren aquí Pidiendo ayuda A todos ellos El apoyo Dice Para evitar Esta injusticia Y este grave Abuso Que está dañando Mi hija Y a mí Dice El padre Mi hija Está violentándonos Y usando Influencias indebidas Para llevarse a la niña Y destruirme La audiencia De restricción Será hoy En el juzgado Noveno interior En la ciudad de México Dice Los agentes No nos dejaron Sacar ropa Ni ningún documento O sea Que se A como ella Lo está poniendo La cosa es Bien seria La cosa es bien seria O sea No vimos lo que pasó Pero a como ella Lo está diciendo Ni la ropa Le dejaron sacar O sea De que ahí Le llegaron a Como dicen algunos A Berta Le llegó El karma Entonces bueno Primero Omar Porque está en México Y no en Estados Unidos Recuerden que cada vez Que una persona Viaja con una visa De turista Solo son 6 meses Entonces eso Da a entender Por qué Berta María León Está en México Y no en Estados Unidos Ya que no puede estar Más de 6 meses En Estados Unidos No solamente eso también O sea Recuerden de que Ella se está haciendo Aquí la víctima Y la llorona Porque Ella está así ahorita Ella está así ahorita Pero todo el tiempo Ha estado así Porque Ellos tenían Me entiendes Legalmente Que el papá Iba a estar con su hija Me entiendes Los tiempos Que sea necesario Que le daba la ley En El Salvador Que se la compartieran Vea Que es Ustedes saben Separación Lo que es Pero Berta María León Se la llevó Sin el consentimiento Y cuando la pusieron A juicio En El Salvador No se presentó Entonces ¿Por qué viene a decir ella De que De que le están Digamos Violando sus derechos Cuando ella fue Ella misma En la que se llevó A la niña Sin el consentimiento De su papá Entonces viene a hablar mentiras Viene a serse la víctima Cuando ella es la responsable De todo lo que está pasando ¿Me entiendes? O sea Me da lástima por la niña Porque tiene una madre Tiene una mamá Que está loca de la cabeza O sea Está bien lo que la cambie Si ustedes saben De que si ella Estuviera en El Salvador Si ella llega en El Salvador Ahí sí Pero por lo que vemos acá No sé qué es lo que vaya a pasar Pero aquí yo la miro Un poco desesperada Porque finalmente La justicia Le va a llegar a ella Si las cosas Van como ella Las pinta acá Bueno entonces señores Como les vuelvo Y les repito Cuando vos Haces las cosas malas Cuando vos Haces cosas En contra de la ley Te van a encontrar Y vas a pagar Aquí en la tierra Las vas a pagar Todititas Las vas a pagar Todititas Y lo que ella hizo Lo que ella provocó El daño que le hizo A su propia familia Ahorita las va a pagar Por eso es que A la Interpol No les deja ni sacar La ropa pues ¿Me entiendes? Porque aquí Por eso es que Hay que tener cuidado Hombre Y ella se hace la víctima Diciendo de que De que allá La están persiguiendo En El Salvador En El Salvador Nadie la persiguió Si ella cuando manchó Las paredes Nada se le dijo Absolutamente nada Se le dijo Y ella ahí está Ahí está diciendo De que es una Perseguida política Y que Su derecho Y que no sé qué Se dan cuenta Entonces Berta María León Mamaita Te llegó el tiempo Y si esto es verdad Así como vos lo decís Como dice allá El buen salvadoreño Ahorita A socarla mamaita Porque No es justo Que te haya llevado Que te haya llevado La hija Sin el consentimiento De su papá Entonces Bueno señores Déjenme saber Ustedes qué piensa De este video Qué piensa La Berta María León Aquí vamos a estar pendientes Viéndola Y señores Recuerden una cosa De que Cristo del Señor Está esperando que tú Vengas a recibir Y aquí el chuchito El chuchito Guacatero Salud